Con dominio alterno para los marineros y el expreso del centro, sin marcar goles, trancurría el partido entre esos planteles hasta el minuto 45 más 1, cuando el delantero sureño Doris Rajadel anotó la primera diana del desafío, tras cobrar el penal por falta del número 8 de Villaclara, para ir al descanso venciendo los de la Perla del Sur 1-0. De vuelta complementarios los de Villaclara, en busca del empate, en el minuto 56, el delantero del expreso del centro, Lázaro Mildestein, igualó las acciones a 1. 12 minutos más tarde, aún sin recuperarse los marineros, el otro Lázaro Villaclara, pero de apellido Sanetti, en el minuto 69 anotó la segunda diana de su equipo para ponerlos arriba 2-1. Los aficiones se volcaron al ataque y en el minuto 84, el delantero de los marineros Doris Rajadel, con su segundo gol del partido, igualó el desafío a 2. Un juego donde hubo bastante planteamiento táctico, estuvo muy bien. Si en fuego está en su casa, siempre iba a tener un poco más el balón, porque eso es normal y eso era lo que nosotros queríamos. Porque nosotros hoy vinimos aquí, sobre todas las cosas, a que nuestro equipo se sienta mejor, cada día mejore, cada día dé un poquitico más de la fuerza esa que siempre ha tenido Villaclareño. Estamos rescatando algunas cosas y por eso es que nuestro equipo está saliendo así, de esta forma, poquito a poco, de menos a más. La suerte no nos está acompañando y seguimos perdiendo los partidos que podríamos ver ganados, y entonces no nos está saliendo la victoria en el sentido este, pero el equipo sigue luchando y sigue combatiendo, vamos a estar así hasta el final. El próximo sábado los marineros reciben en su cuartel general al equipo de Santiago de Cuba, líder del torneo Clausura, en el anterior enfrentamiento entre esos equipos, en tierras indómicas, empataron a uno. Desde Cienfobo, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!